Bueno muchachos, retomando esta segunda parte del video, vamos a continuar con el estudio de las funciones diferenciables. Vamos a estudiar la ecuación del plano tangente a una superficie y también vamos a estudiar la recta normal a una superficie. Estas superficies que nosotros estaremos analizando y estudiando en algún momento en nuestro curso de cálculo 2 cuando estábamos estudiando problemas de sólido de revolución, logramos tocar, como por ejemplo lo que es un paraboloide, un helipsoide, un hiperboloide. Entonces uno allá en los problemas de sólido de revolución, uno hace esa parte introductoria. Entonces vamos a iniciar con estas dos definiciones. Veamos qué es el plano tangente y en qué consiste la recta normal. Y vamos a hacer un ejercicio, algunos ejercicios con relación a cómo podemos nosotros determinar el plano tangente. Se llama plano tangente a una superficie en un punto P al plano que contiene todas las tangentes a la curva trazada sobre la superficie por el punto P. Nosotros en el primer corte en algún momento estábamos estudiando la ecuación del plano. Nosotros en el primer corte alcanzamos a estudiar la ecuación del plano. ¿Cómo nosotros encontramos la ecuación del plano? Bueno, esa ecuación que nosotros estudiamos allá es algo parecido. La vamos a calcular de la misma manera que digamos algo parecido a lo que hacíamos en el primer corte. Pero con la diferencia de que acá vamos a operar con derivadas parciales. Todo lo que hagamos aquí en este video es derivadas parciales. El plano tangente nos dice que es el plano que contiene todas las tangentes a las curvas trazadas sobre la superficie y que pasa por un punto específico. Entonces para nosotros poder encontrar un plano tangente es muy importante que calculemos las derivadas parciales y que las evaluemos en algún punto en específico. Eso es lo que vamos a hacer. La recta normal, bueno cuando hablamos de recta normal es algo, no sé si ustedes recuerdan también en el primer corte cuando estábamos analizando la ecuación vectorial de la recta. Recordemos que nosotros la analizamos de manera vectorial, la analizamos de manera paramétrica y la analizamos de manera simétrica. La forma es asimétrica, no sé si ustedes la recuerdan, es una igualdad entre tres ecuaciones. Acá en las rectas normales también va a ser una igualdad entre tres ecuaciones. Ahora se van a dar cuenta ahorita cuando estemos realizando esos cálculos. La recta normal se llama recta normal a una superficie, a la recta que pasa por el punto P y que es perpendicular siempre al plano tangente. Entonces vamos a iniciar con estas dos definiciones. Esta recta normal es una igualdad entre tres ecuaciones y este plano tangente es básicamente aplicar derivadas parciales y evaluarlas en un punto. Para poder encontrar las rectas normales necesitamos siempre la información del plano tangente. Entonces si nosotros ya tenemos la información del plano tangente nosotros podemos encontrar sin ningún problema la ecuación de la recta normal. Entonces vamos a iniciar con algunos comentarios y tienen que ver con el siguiente teorema. El siguiente teorema nos dice a nosotros cómo es la estructura que tiene la ecuación del plano tangente a una superficie. Miren lo que nos dice esta primera parte. Este teorema está compuesto de dos formas. Está compuesto de dos partes. Esta primera parte hace referencia a que si nosotros tenemos una superficie que se encuentra escrita de manera implícita, la ecuación que nosotros vamos a utilizar sería la de abajo. Entonces miren lo que nos dice esta primera parte. Si f es diferenciable en el punto inicial, recordemos que esto que está aquí es un punto inicial. Esto que está aquí es un punto inicial. Si f es diferenciable en el punto inicial, una ecuación del plano tangente a la superficie, miren cómo es la estructura de esa superficie. Esto que está aquí es una función implícita. Si la superficie tiene la estructura de una función implícita donde el gradiente de f es diferente de 0. ¿Qué significa esto? Que las parciales son diferentes de 0 porque recordemos que el gradiente de una función son derivadas parciales. Es un vector escrito en derivadas parciales. Entonces, eso quiere decir que las componentes de esas derivadas parciales tienen que ser diferentes de 0. Entonces, si yo tengo que el gradiente es diferente de 0 con el punto inicial, entonces la ecuación del plano tangente que nosotros estaremos usando si la superficie está de manera implícita sería esta. ¿Qué significa esto? Esto significa la parcial en X evaluada en el punto inicial que multiplica a X menos X es 0. Más la parcial en Y evaluada en el punto inicial que multiplica a Y menos Y es 0. Más la parcial en Z evaluada en el punto inicial que multiplica a Z menos Z es 0. Eso es igual a 0. Esta que está aquí es lo que nosotros vamos a llamar la ecuación del plano tangente. Esa sería la ecuación del plano tangente. Eso siempre y cuando la superficie esté de manera implícita. Recordemos en nuestro curso de cálculo 1, si yo tengo una función que se encuentra escrita de esa manera, cuando la variable dependiente, esto que está aquí es la variable dependiente, esto que está aquí es la variable independiente. Cuando yo tengo que la variable dependiente se encuentra escrita en términos de la variable independiente, es porque la función se encuentra escrita de manera explícita. Como por ejemplo, Y igual 2X al cuadrado más 5X menos 10. Y igual 2X, Y igual 5X más 1, etc. Y igual 2X más 1, 5X menos 4. Pero cuando yo tengo una función que se encuentra escrita de esta forma, F de X, Y igual 0 o igual a C, o igual a 0, como ustedes lo quieran colocar, Entonces esta función se encuentra escrita de manera implícita. De manera implícita. Como por ejemplo, 2X a la 3 por Y más 5X por Y a la 2 más 2Y más X más 10X por Y a la 4 igual a 8. Si yo me encuentro con una expresión que tenga esta estructura, entonces la función está escrita de manera implícita. ¿Por qué? Porque no sabemos, no podemos identificar que la variable dependiente se encuentra escrita en términos de la variable independiente. Entonces esos son los dos tipos de funciones que uno siempre trabaja. Funciones de manera explícita y funciones de manera implícita. Entonces para poder entender la ecuación del plano tangente, la ecuación de la recta normal, es muy importante que usted sepa identificar si la superficie nos la dan de manera explícita o si la superficie me la dan de manera implícita. Entonces acá en el ejercicio, nos están diciendo que si usted tiene una superficie escrita de manera implícita, entonces la ecuación del plano tangente que vamos a utilizar sería esta. La parcial en X evaluada en el punto inicial que multiplica a X menos X es 0. Más la parcial en Y evaluada en el punto inicial que multiplica a Y menos Y es 0. Más la parcial en Z que multiplica, o evaluada en el punto inicial que multiplica a Z menos Z es 0 igual a 0. ¿Sí? Entonces eso es la manera como nosotros debemos emplear si la superficie se encuentra escrita de manera implícita. Ahora, caso contrario, ¿qué pasa si la superficie no se encuentra escrita de manera implícita? Bueno, muchachos, si la superficie no se encuentra escrita de manera implícita, entonces el otro caso es la superficie va a estar seguramente de manera explícita. Y si la superficie se encuentra de manera explícita, miren cuál es la ecuación. Aquí también se las tengo, miren. Si la ecuación de la superficie está definida de manera explícita, miren, para funciones de dos variables, la forma explícita sería así. Z es igual a F de X, Y. Pero la función, esto es explícito. Pero una función implícita para una función de tres variables sería X, Y, Z igual a C o igual a 0. Esto que está aquí se encuentra escrito de manera implícita. ¿Sí? Entonces acá porque tenemos funciones de dos y tres variables, pero la idea es la misma, ¿no? Miren, que en una función de dos variables, no sé yo tendría esto, Z es igual a F de X, Y. Es decir, la variable dependiente se encuentra escrito en términos de las variables independientes. Pero ¿cuál es una variable independiente aquí? X, Y. Entonces, si tengo una función implícita de tres variables, entonces la función va a tener esta estructura. F de X, Y, Z igual a 6 o igual a 0. ¿Sí? Entonces eso es para que lo tengamos ahí presente. Entonces, si la superficie se encuentra escrita de manera explícita, entonces miren cuál es la ecuación que debemos emplear. Z menos Z sub 0 es igual a la parcial de Z con respecto a X evaluada en el punto inicial que multiplica a Y menos Y 0. Bueno, muchachos, ahí están las dos ecuaciones que ustedes deben emplear si la superficie se encuentra escrita de manera explícita o en su efecto si la superficie se encuentra de manera implícita. Ahora me voy a las ecuaciones de las rectas normales. También va a pasar lo mismo si la superficie se encuentra de manera implícita o de manera explícita, usted debe emplear o debe aplicar alguna fórmula. Por ejemplo, si la ecuación de la superficie está definida de manera implícita, como aparece aquí, entonces la ecuación de la recta normal a la superficie en el punto inicial viene dada a partir de esta ecuación. Miren que es algo parecido a las ecuaciones simétricas que nosotros trabajamos en el primer corte, con la diferencia de que acá estamos operando con parciales en el denominador. X menos X 0 sobre la parcial en X evaluada en el punto inicial es igual Y menos Y 0 sobre la parcial en Y evaluada en el punto inicial. Eso va a ser igual Z menos Z sub 0 sobre la parcial en Z evaluada en el punto inicial. Esa es la ecuación de la recta normal en el caso que la superficie esté de manera implícita. Caso contrario. Borro aquí. Esa sería la primera parte de la definición. La segunda parte de la definición es cuando la superficie esté de manera explícita, como sucede aquí. Si la ecuación de la superficie está de manera explícita, entonces la ecuación de la recta normal a la superficie en el punto inicial viene dada a partir de X menos X 0 sobre la parcial de Z con respecto a X evaluada en el punto inicial. Eso va a ser igual Y menos Y sub 0 sobre la parcial de Z con respecto a Y evaluada en el punto inicial. Esto va a ser igual Z menos Z sub 0 sobre menos 1. Esa es la ecuación que nosotros debemos emplear en el caso de que la superficie esté de manera explícita. Entonces es muy importante que, si usted se da cuenta, lo que debemos resaltar aquí, básicamente, es que nosotros sepamos cómo es la superficie. Si la superficie está de manera implícita, para el caso de la ecuación del plano, vamos a emplear esa fórmula. Eso es lo que nos dice la primera parte del torema. Y la segunda parte del torema me dice que si la superficie está de manera explícita, la ecuación del plano tangente va a ser esa que usted ve ahí. Para el caso de las rectas normales, si la superficie se da de manera implícita la primera parte de la definición, si la superficie se encuentra de manera implícita, esa es la ecuación que debemos emplear. Caso contrario, segunda parte de la definición, si la superficie se encuentra de manera explícita, esa es la ecuación que debemos emplear. Teniendo en cuenta esto que acabamos de conversar, podemos realizar los siguientes ejercicios. Miren lo que nos dicen. Hallar la ecuación del plano tangente y la ecuación de la recta normal al hiperboloide. Miren cómo va a ser ese hiperboloide. Z al cuadrado, menos 2X al cuadrado, menos 2Y al cuadrado, igual a 12. En el punto 1, menos 1, 4. Me están dando el punto inicial. Esto que está aquí sería mi punto inicial. p sub 0, 1, menos 1, 4. Ahora, si usted se puede dar cuenta, esta función, esta superficie que a mí me están dando, no se encuentra despejada una en términos de la otra. Entonces, esa superficie que usted ve allí, está dada de manera implícita. Es decir, tengo una función de tres variables. En mi caso va a ser F mayúscula. Tengo una función F mayúscula. Entonces, vamos a llevar el ejercicio a la pizarra y vamos a copiar aquí unos ítems blancos. Vamos a poner aquí ejercicio número 1. Entonces, hallar la ecuación del plano tangente y la ecuación de la recta normal al hiperboloide. Miren lo que me dan. Me dan este hiperboloide. Z al cuadrado, menos 2Y al cuadrado, menos 2Y al cuadrado, igual a 12. Me dan el punto inicial. En mi caso, el punto inicial es este. 1, menos 1, 4. Las coordenadas del punto inicial son 1, menos 1, y 4. Bueno, queremos encontrar la ecuación del plano tangente y la ecuación de la recta normal. Entonces, vamos a ubicar primero aquí la ecuación del plano tangente. No sé. Si ustedes se dan cuenta, para poder encontrar la ecuación del plano tangente, debemos aplicar, aquí les voy a mostrar la fórmula. Miren, como ustedes pueden notar, aquí. Esta es la fórmula que debemos emplear. ¿Por qué? Porque la superficie se encuentra de manera implícita. Si usted se puede dar cuenta, miren, esto que está aquí, yo lo podría reescribir así. f, vamos por aquí, sea, sea f mayúscula, x, y, z, porque es una función que depende de x, y, y, z, z, que va a ser z al cuadrado, menos 2x al cuadrado, menos 2y al cuadrado, ese 12 que es positivo a la derecha, lo paso a la izquierda negativo. Y esto va a ser igual a cero. Si ustedes se dan cuenta, lo voy a poner aquí, de color rojo. f, de x, y, z, es igual, igual a cero. Esto que está aquí, es una función, que se encuentra escrita de manera implícita. Pero si usted se da cuenta, cuando yo tengo una superficie de manera implícita, lo que nosotros debemos realizar, básicamente, es, aplicar, la siguiente ecuación, que se la voy a mostrar acá. Si. Esta es la ecuación que vamos a emplear, porque la superficie, se encuentra de manera implícita. Si. Entonces miren, esto va a ser igual, tenemos que calcular la parcial, en x, la parcial en y, y la parcial en z. Entonces miren, lo que nosotros, deberíamos realizar. Vamos a calcular, todas esas parciales. Entonces miren, cómo vamos a ubicar esas parciales. Vamos a ubicar la parcial en x. Muchachos, si usted calcula la parcial en x, cuánto me daría esto. Miren, la parcial en x significa, que si yo derivo esto con respecto a x, lo que no sea x, yo lo puedo considerar como una constante. Entonces, ¿Qué vamos a hacer? Vamos a calcular estas parciales, que voy a resaltar aquí. Voy a calcular la parcial en x, la parcial en y, y la parcial en z. Entonces esto me quedaría, la parcial en x, me quedaría, menos 4x. Ahora vamos a calcular la parcial en y. ¿Quién sería la parcial en y? Lo que no sea y, lo asumo con una constante. Entonces la parcial en y sería, menos 4y. Entonces aquí colocamos, menos 4y. Ahora, vamos a calcular la parcial en z, porque recordemos que es, parcial en x, parcial en y, parcial en z. Ubicamos aquí la parcial en z. La parcial en z sería cuál? Bueno, si vamos a derivar con respecto a z, lo que no sea z, lo asumimos como una constante. Entonces, esto que está aquí 0, 0, 0, entonces nada me quedaría la derivada de z al cuadrado. La derivada de z al cuadrado sería 2z. Listo, ya tengo las parciales. Ahora voy a evaluar esas parciales, en el punto inicial. Miren que el punto inicial a mí me lo dan. Entonces, cuando usted evalúa, la parcial en x, en el punto 1, menos 1, 4, que vamos a resolver nosotros, si la derivada nos dio en términos de x, entonces nada más, nada más vamos a reemplazar, a evaluar, en la coordenada x. Pero como x vale 1, entonces aquí me va a quedar, menos 4 por 1, y menos 4 por 1, es menos 4. Lo mismo hacemos con la parcial en y. Ahora, cojo la parcial en y, y la voy a evaluar en el punto inicial, que sería 1, menos 1, 4. Y esto que está aquí, ¿cuánto notaría? Entonces, miren que ahora la coordenada y vale menos 1. Entonces aquí me quedaría, menos 4 por y, pero y vale menos 1. Entonces aquí me queda, menos 4 por menos 1, eso es igual a 4 positivo. Ahora la parcial en z. Pero miren cuánto vale la parcial en z. La parcial en z, evaluada en el punto inicial, sería exactamente igual, 2 por z. Pero miren que la coordenada z es 4. Entonces aquí me quedaría 2 por 4. Y 2 por 4 es igual a 8. Ya tengo las parciales y la evaluación de esas parciales en el punto inicial. Ahora sí puedo encontrar la ecuación, la ecuación del plano tangente. Entonces voy a poner aquí, mostremos, mostremos la ecuación del plano tangente. Les mostremos la ecuación del plano tangente. Entonces vamos a poner por aquí. Voy a borrar acá esta parte. Vamos a poner aquí, lo siguiente. Vamos a borrar aquí. Y vamos a afirmar mejor, lo siguiente, ¿no? La ecuación, lo voy a poner de color negro. La ecuación, del plano tangente, la ecuación del plano tangente es 2 puntos. Miren cuál es la ecuación. Voy a copiar eso tal cual como aparece ahí. Parcial en x, evaluado en el punto inicial, para simplemente reemplazar. Que multiplica a x menos x0, más la parcial en y, evaluado en el punto inicial, que multiplica a y menos y0, más la parcial en z, evaluado en el punto inicial, que multiplica a z menos z0, y eso es igual a 0. Bueno, muchachos, miren. Miren lo que nos dice aquí. Nos concentramos con este término. La parcial en x, evaluada en el punto inicial. Miren cuánto nos dio a nosotros. Nos dio menos 4. Y entonces yo ahí voy a colocar, simplemente, vamos a colocar ahí, que esto que está aquí es, menos 4. ¿Qué multiplica? Vamos a resaltarlo de un color diferente. Vamos a ponerlo aquí de color rojo. Menos 4, ¿qué multiplica? x menos x0. Pero recordemos que x0 es el punto inicial, ¿no? Miren que las coordenadas de mi punto inicial son, x0, y0, z0. Como aquí viene x menos x0, x0 sería la primera coordenada del punto inicial, que sería 1. Entonces aquí sería, x menos 1. Más la parcial en y, evaluada en el punto inicial. Pero muchachos, la parcial en y, evaluada en el punto inicial, nos dio 4. Entonces aquí, simplemente coloco, 4, que multiplica, y menos y0. Recordemos que y0, es la segunda coordenada del punto inicial. En mi caso, sería menos 1. Con el menos que está aquí en y0, se convierte en positivo. Entonces yo puedo poner aquí, sin ningún problema, y, más 1. Más, la parcial de z, evaluada en el punto inicial. Pero muchachos, la parcial de z, evaluada en el punto inicial, en mi caso me dio 8. Entonces aquí, colocamos, 8, que multiplica, a z, menos z sub 0. Pero recordemos que z sub 0, es la tercera coordenada, del punto inicial, que a mí me da. Eso igual a 0. Igual a 0. Entonces miren lo que me queda. Aplicamos distributiva, menos 4 por x, aquí me sale menos 4x, menos 4 por menos 1, menos por menos daría más, entonces aquí me sale 4 positivo. Más, 4 por y, aquí me sale 4y. 4 por 1, aquí me sale 4. 8 por z, aquí me sale, que esto es igual a 8z. 8 por menos 4, eso es igual a menos 32, y eso es igual a 0. Vamos a, a agrupar las variables. Entonces aquí me queda, menos 4x, más 4y, más 8z. Entonces los términos independientes, ¿cuáles son los términos independientes? Aquí tengo 4 más 4, 8. 8 le quito 32, eso me daría menos 24. Entonces aquí, colocamos menos 24, y eso es igual a 0. Voy a multiplicar, toda esa expresión que ustedes ven allí, la voy a multiplicar por, menos 1, para que me quede la ecuación positiva. Si yo eso lo multiplico por menos 1, entonces aquí me quedaría, simplemente 4x, menos 4y, menos 8z, más 24, y eso es igual a 0. Pero si ustedes se dan cuenta, todos los términos son múltiplos de 4. Yo puedo simplificar esa ecuación por 4. Si usted la simplifica por 4, entonces aquí me quedaría, x, menos y, menos, como sacamos, como todos son múltiplos de 4, si yo saco un factor común 4, aquí me quedaría 2z. Como aquí tengo 24, y sacamos un factor común 4, entonces aquí me quedaría 6. Esto que está aquí, sería la ecuación del plano. Entonces vamos a ver aquí, esta sería la ecuación del plano, la ecuación del plano tangente. ¿Listo muchachos? Esta sería la ecuación del plano tangente. x, menos y, menos 2z, más 6, igual a 0. Ahora, como la superficie está, de manera implícita, nosotros también podríamos encontrar, sin ningún problema, la ecuación de la recta normal. Y la voy a hacer acá, como un segundo ejercicio. Eso lo voy a poner aquí, la ecuación, de la, recta normal, la ecuación de la recta normal, es, pero, ¿cuál es la ecuación? Miren que la ecuación, si la superficie, borro esta parte de acá, borro esta parte de aquí, entonces miren lo que nos dice, si la ecuación, de la recta normal, donde la superficie, esté, esté dado, de manera implícita, como aparece ahí, entonces, nosotros debemos emplear, esta fórmula. Miren que la superficie, está de manera implícita, entonces la ecuación, que vamos a emplear, sería esta. Miren que es parecida, a la que acabamos de resolver. x menos x cero, voy a ponerlo aquí tal cual, x menos x cero, sobre la parcial en x, evaluada en el punto inicial. Igual, y menos y sub cero, sobre la parcial en y, evaluada en el punto inicial. Igual, z menos z cero, sobre la parcial en z, evaluada en el punto inicial. Pero si usted se da cuenta, voy a poner aquí, el punto inicial que nosotros tenemos. El punto inicial, que me suministra el ejercicio, ¿cuál es? Tiene coordenada, 1 menos 1, 4. 1 menos 1, 4. Entonces, miren cómo vamos a, denunciar esta, reta, normal, no, la ecuación de la recta normal. x menos x cero, este sería mi x cero, mi y cero, mi z cero. Simplemente reemplazar, x menos 1, sobre la parcial en x, evaluada en el punto inicial. ¿Cuánto nos dio a nosotros? Nos dio a menos 4. Entonces, aquí colocamos, simplemente, menos 4, esto va a ser igual, y menos y cero. Pero y cero, es menos 1, con ese menos, se vuelve positivo. y más 1, sobre la parcial en y. Pero miren, ¿cuánto nos dio la parcial en y? La parcial en y nos dio, 4. Entonces, simplemente, colocamos acá, 4. Y esto va a ser igual, z menos z cero, pero z cero, es la tercera coordenada, del punto inicial, que sería 4, sobre la parcial en z. Pero, ¿cuánto nos dio la parcial en z? La parcial en z nos dio 8. Entonces, aquí, colocamos, 8. Y esta es, la ecuación de la recta normal. Esta es la ecuación de la recta normal, si la superficie, se encuentra de manera, implícita. ¿Sí? Y la superficie, se encuentra, de manera, implícita. Vamos a hacer un último ejercicio, en el que, la superficie, se encuentre de manera, explícita, para que todos, tengamos, ese contexto. ¿Sí? Yo voy a poner aquí, como un tercer ejercicio. Borremos esta parte de aquí, y vamos a hacer el segundo. ¿Sí? Por ejemplo, miren este ejercicio. Al guiar la ecuación del plano tangente, y de la recta normal, a la superficie, miren como me da la superficie, si ustedes se dan cuenta, tengo una superficie que se encuentra escrita de manera explícita. Pero recordemos que la ecuación de la forma explícita para una función de dos variables, es una función que tiene esa estructura, ¿no? Z es igual a F de X como a Y. La variable dependiente se encuentra escrita en términos de X y en términos de Y. Me dan el punto inicial, que es el punto 1, 2, 3. Nos piden allá la ecuación del plano tangente, y además la ecuación de la recta normal. Entonces, vamos a copiar la información de este lado. A mí me dan esta superficie. Z es igual a X cuadrado más Y al cuadrado, menos 2XY, menos 2XY, más 2Y, más 2Y, menos 2. Me dan el punto inicial. El punto inicial tiene coordenadas 1, 2, 3. 1, 2, 3. Entonces, en el punto inicial sabemos que esto va a ser mi X0, mi Y0, y mi Z0. ¿Sí? Entonces vamos a ver aquí solución. Nos están pidiendo que encontremos la ecuación del plano tangente. Entonces recordemos, como la ecuación o la superficie se encuentra de manera explícita, miren, que yo tengo esta superficie escrita de esta forma, ¿no? Z es igual a una función de dos variables. Y esa función de dos variables sería X al cuadrado, más Y al cuadrado, menos 2XY, más 2Y, menos 2. Si ustedes se dan cuenta, aquí tengo una superficie que se encuentra escrita de manera explícita. Se encuentra de manera explícita. Pero, ¿qué pasa? ¿Qué pasa cuando la superficie está de manera explícita? ¿Cómo es la ecuación del plano tangente? Bueno, muchachos, miren cuál es la ecuación del plano tangente. Segunda parte del teorema 3. Si usted tiene una superficie que se encuentra escrita de manera explícita, entonces nosotros debemos emplear esta ecuación. Z menos Z sub 0 es igual a la parcial de Z con respecto a X evaluada en el punto inicial que multiplica a X menos X 0 más la parcial de Z con respecto a Y evaluada en el punto inicial que multiplica a Y menos Y 0. Entonces vamos a calcular la parcial de Z con respecto a X y la parcial de Z con respecto a Y. Y luego evaluamos. Si nosotros hacemos esto, vamos a buscar acá, vamos a encontrar la parcial de Z con respecto a X. ¿Quién sería la parcial de Z con respecto a X? La parcial de Z con respecto a X, si usted deriva esto con respecto a X, miren que aquí me sale que la derivada de esto con respecto a X es 2X. La derivada de esto con respecto a X es menos 2Y. Listo, no tengo más, ¿verdad? menos 2Y. Voy a borrar los chulitos de esto. Entonces aquí voy a poner 2X menos 2Y. Entonces la parcial de X cuadrado con respecto a X sería 2X. La parcial con respecto a X de 2XY sería menos 2Y. Entonces, ya tengo la parcial en X. Ahora esa parcial la voy a evaluar en el punto inicial. Pero si usted se da cuenta, voy a hacer esto. cogemos la parcial de Z con respecto a X y la voy a evaluar en el punto inicial. Pero ¿cuál es el punto inicial que yo voy a evaluarlo? Lo voy a evaluar en el punto 1, 2, 3. En pocas palabras, muchachos, yo voy a hacer esto. En pocas palabras, nosotros vamos a hacer esto. Voy a poner aquí la información de la parcial en X. ¿Cuánto me dio la parcial en X? La parcial en X me dio 2X menos Y. Vamos a hacerlo paso a paso para que lo puedan ver. Vamos a borrar aquí para que me quede el espacio allá. Entonces, vamos a hacer esto. Ahora voy a coger la parcial de Z con respecto a X y la voy a evaluar en el punto inicial. En pocas palabras, esto que yo estoy haciendo aquí, ¿quién fue la parcial de Z con respecto a X? Miren cuánto me dio. Me dio 2X menos 2Y. Y lo vamos a evaluar en el punto inicial. Pero ¿cuál es el punto inicial? Miren que el punto inicial, en nuestro caso, es el punto 1, 2, 3. Muchachos, si yo evalúo el 2X menos 2Y con este punto inicial, miren que no tengo Z. O sea, que Z, el 3 no lo voy a considerar. Pero tengo X, tengo Y. Entonces, ¿cuánto me quedaría esto? Me quedaría 2 por X, pero X vale 1. Menos 2 por Y, pero ¿cuánto vale Y? Y vale 2. ¿Cuánto me daría esto? 2 por 1 menos 2 por 2, 4. 2 menos 4, eso es igual a menos 2. O sea que, la parcial de Z evaluada en el punto inicial me da menos 2. Ahora, ya encontré esta parcial en X. Ahora voy a hacer lo mismo con la parcial en Y. Entonces, la parcial de Z con respecto a Y, ahora si nosotros derivamos con respecto a Y, entonces miren lo que va a pasar. Esto es 0, el primer término es 0, el segundo término sería 2Y porque estoy derivando con respecto a Y. El tercer término, como estoy derivando con respecto a Y, aquí me sale 2X. El penúltimo término, como estoy derivando con respecto a Y, eso es 2. Y el último término es una constante, la derivada de una constante es 0. Ahora, lo que voy a hacer es, ojo, tomamos la parcial de Z con respecto a Y y la evaluamos en el punto inicial. En pocas palabras, yo lo que voy a hacer sería esto. Tomamos la parcial en Y que nos dio 2Y menos 2X más 2 y lo vamos a evaluar. ¿En dónde lo voy a evaluar? Lo voy a evaluar en el punto 1, 2, 3. Si usted hace eso, ¿cuánto me daría esto? Miren, aquí me daría 2Y, pero la coordenada Y vale 2, o sea, aquí me quedaría 2 por 2, menos 2 por X, pero la coordenada de X vale 1, o sea, aquí me queda 2 por 1, más, más 2, ¿cuánto me daría esto? Miren, cuánto me daría esto, 2 por 2, 4, 2 por 1 me da 2, 4 menos 2 me da 2 más 2, esto me daría 4, la parcial de Z con respecto a Y me da 4. Y listo, muchachos, ya yo puedo localizar la ecuación del plano, miren quién va a ser la ecuación del plano. La ecuación del plano tangente, la ecuación del plano tangente es, ¿cuál es la ecuación del plano tangente si la superficie se encuentra de manera explícita? Aquí se las coloco, miren que Z menos Z0 es igual a la parcial de Z con respecto a X evaluada en el punto inicial, que multiplica a X menos X0. Más la parcial de Z la parcial de Z con respecto a Y evaluada en el punto inicial, que multiplica a Y menos Y0. ¿Me escribirlo bien? Entonces, Z menos Z0, miren, muchachos, miren quién es Z0. Z0 es la tercera coordenada del punto inicial, en mi caso sería 3. Esto va a ser igual a la parcial de Z evaluada en el punto inicial. Voy por aquí, vamos a escribirlo de un color diferente y vamos resaltando. Muchachos, Z menos Z0, pero recordemos que Z0 es el punto inicial, en mi caso sería Z menos 3, porque el punto inicial en la tercera coordenada vale 3. Parcial de Z con respecto a X, esto que está aquí, ¿cuánto vale? Esto ve la parcial de Z con respecto a X evaluada en el punto inicial. ¿Cuánto nos dio a nosotros? A nosotros nos dio menos 2. Entonces ahí simplemente colocamos menos 2, que multiplica a X menos X0. Voy por aquí, X menos X0, pero X0 es la primera coordenada del punto inicial. En mi caso es 1, entonces aquí colocamos 1. Más, la parcial de Z con respecto a Y, voy por aquí. Pero muchachos, la parcial de Z con respecto a Y, a nosotros nos dio 4. Entonces aquí colocamos 4 veces Y menos Y0. Pero muchachos, ¿quién es Y0? Y0 es la segunda coordenada del punto inicial. En mi caso es 2. Entonces, ¿cómo me queda? ¿Cuál va a ser la ecuación del plano tangente? Miren quién va a ser la ecuación. Aquí me va a quedar Z menos 3, lo dejo igual. Z menos 3 es igual menos 2 por X, aquí me sale menos 2X. Menos 2 por menos 1, menos por menos va más entonces yo puedo colocar aquí 2. Más 4Y, 4 por menos 2, eso me daría menos 8. Al final de cuentas, miren cómo me va a quedar. Z, el menos 3, lo paso a la derecha. Si lo paso a la derecha, entonces aquí me va a quedar simplemente menos 2X, más 4Y. Miren que aquí tengo 2 menos 8, 2 menos 8 y menos 6. Pero como acá tengo un 3 negativo que lo pasé para allá, ¿sí? Ese 3 negativo lo pasamos para acá, me va a quedar positivo, ¿sí? Entonces aquí me quedaría 2 menos 8 da menos 6, más 3, eso me daría menos 3. Entonces esa sería la ecuación del plano tangente. ¿Sí? Entonces para que lo puedan chequear, ¿por qué sale ese menos 3? Vamos a hacerlo paso a paso porque me gusta que todas estas cuentas ustedes las puedan comprender sin ningún problema. Voy a hacer, miren lo que voy a hacer. Aquí lo voy a hacer enseguida. Ese menos 3 lo voy a pasar a la derecha. Entonces si usted lo pasa a la derecha me va a quedar así, que Z es igual. Resolvemos estos paréntesis. Menos 2 por X, menos 2X. Menos por menos, más, aquí me queda un 2. 4 por Y, aquí me sale 4Y. 4 por menos 2, aquí me sale menos 8. Ese menos 3 que está a la izquierda negativo, cuando usted lo pasa a la derecha se vuelve positivo. Entonces miren cómo me va a quedar Z. Z es igual a menos 2X más 4Y. Miren que aquí tengo 2 menos 8, 2 menos 8, términos independientes lo voy a resaltar. 2, le quito menos 8, eso me da menos 6. menos 6 le suma a 3, eso me daría menos 3. Entonces esta sería, vamos a ponerla aquí, esta sería la ecuación del plano tangente. Esta sería la ecuación del plano tangente. Ahora, si queremos determinar la ecuación de la recta normal, vamos a ponerla aquí como cuarto ejercicio, la ecuación de la recta normal, recordemos que esa superficie está de manera explícita, entonces yo tengo que aplicar la ecuación de la recta normal a una superficie, pero la que se encuentra de manera explícita. Y aquí se la voy a mostrar. Borramos aquí, borramos aquí, y eso sería lo siguiente. Esa es implícita y esta es explícita. Miren, que sería x menos x0 sobre la parcial de z con respecto a x evaluado en el punto inicial. esto va a ser igual y menos y0 sobre la parcial de z con respecto a y. Vamos a escribirlo bien. Y eso va a ser igual z menos z0 sobre menos 1. Miren que es la que vamos a emplear. Pero ya toda esa información ya la tengo, la tenemos, recordemos cuál es el punto inicial. Recordemos que el punto inicial tiene coordenadas 1, 2, 3. Esto que está aquí actúa como mi x0, mi y0 y mi z0. En pocas palabras, x menos x0. Pero miren que x0 es la primera coordenada del punto inicial, sería 1. La parcial de z evaluada en x. La parcial de z con respecto a x evaluada en el punto inicial. ¿Cuánto nos dio esto? Veamos. Esto nos dio menos 2. Entonces ubicamos acá, aquí abajito. Ubicamos menos 2. Eso va a ser igual y menos y0. ¿Cuál es y0? Y0 es la segunda coordenada del punto inicial. y menos y menos 2 sobre la parcial de z con respecto a y. ¿Cuánto nos dio esa parcial de z con respecto a y? Me dio 4. Entonces, borramos. Entonces aquí colocamos simplemente 4. Y eso va a ser igual a z menos z0. z0 es la tercera coordenada del punto inicial que en nuestro caso sería 3 sobre menos 1. Esto que está aquí sería la ecuación de la recta normal. Entonces, muy importante que identifiquemos si la superficie se encuentra de manera explícita o de manera implícita sabemos que hay una ecuación para cada estructura. Si la superficie se encuentra de manera implícita podemos encontrar la ecuación del plano tangente y la ecuación de la recta normal siempre y cuando la superficie esté de manera implícita porque recordemos que hay varias ecuaciones para cada estructura. Si la superficie se encuentra de manera explícita podemos encontrar también la ecuación del plano tangente y la ecuación de la recta normal para las ecuaciones que vamos a utilizar cuando la superficie se encuentre de manera explícita. Y listo muchachos esto es todo lo que quería mostrarles acá esto es todo lo que íbamos a trabajar nosotros con relación a las temáticas de esta semana. ¿Sí? Espero que todos estos cálculos que hicimos con el primer video y con el segundo video hayan quedado lo suficiente claro para todos ustedes. Espero que puedan visualizar estos enlaces que les voy a compartir más tardecito porque lo que voy a hacer ahora es editarlo y así de esta manera pues ustedes puedan tener esta información a la mano cumpliendo con la programación del segundo corte especialmente a esta semana de clase que sería la tercera semana de clase del segundo corte. entonces cualquier duda inquietud ya saben me pueden escribir al interno o me pueden escribir en Teams ¿Sí? me pueden escribir al interno en Teams o me escriben a mi correo electrónico. Listo muchachos no siendo más por el momento les desea todo un feliz bendecido día estamos en contacto por favor visualicen estos enlaces que les voy a compartir para seguir con la programación del segundo corte recordemos que para algunos grupos esta semana es complicada por ya ustedes saben los feriados y los eventos que hay en la semana con relación a los carnavales ¿me vieron? no sé gracias a todos un abrazo feliz bendecido día para todos chau que les voy a compartir a los carnavales que les voy a compartir en el vídeo hasta en el vídeo se va a hacer y que les voy a compartir Gracias por ver el video.